Los ácidos grasos omega 3 pueden ser tan efectivos o más que los medicamentos para reducir los síntomas de depresión al atacar la raíz del problema, la inflamación. En este video analizamos por qué y cómo. Soy Nelson y esto es Cuídate Hoy. Como analizamos en este otro video, ahora se entiende que la depresión y la inflamación son condiciones que se retroalimentan mutuamente, llegando a fomentar un círculo vicioso. Esto suele mantener a la depresión como un problema crónico en muchas personas, pero entendiendo que la inflamación desmedida o crónica es una respuesta anormal del sistema inmunitario, regular esta respuesta es un método al alcance de todos para reducir e inclusive revertir la depresión crónica. Y la regulación de la respuesta inflamatoria de nuestro organismo depende directamente de nuestra alimentación. Como también ya analizamos en otro video, la eficiencia del sistema inmunitario depende del metabolismo, por lo que la calidad de los nutrientes que obtenemos de los alimentos es clave para la regulación de la respuesta inmunitaria. En este aspecto, un conjunto de nutrientes clave son los ácidos grasos, más específicamente los conocidos como omega 3. Los ácidos grasos esenciales como los famosos omega 3 son necesarios para muchas funciones del organismo. La función más importante y conocida de estos nutrientes es que forman parte de la estructura de la membrana celular. Y en ninguna parte de nuestro organismo es la salud de esta membrana tan importante como en las células del cerebro, las neuronas. Ya que de la calidad de las membranas neuronales y de su fluidez depende la transmisión de los impulsos nerviosos que hacen funcionar al cerebro. Es por esto principalmente por lo que la deficiencia de ácidos grasos esenciales se refleja en aspectos psicológicos como la depresión. Estudios cada vez más numerosos están encontrando que una alimentación rica en ácidos grasos omega 3 Disminuye los síntomas de depresión. Puede ser tan útil como el Prozac y mucho más útil en combinación. Revierte el comportamiento y las tendencias suicidas. Disminuye el comportamiento rebelde en niños y adolescentes. Específicamente el DHA, uno de los tres principales omega 3, es un precursor de endocannabinoides como la anandamida. Este último punto es muy importante de entender ya que la disminución de la recepción y la acción de la anandamida por sí misma fomenta la ansiedad y la depresión. Y hoy en día es común que nuestra propia anandamida ya no sea suficiente debido precisamente a deficiencia de omega 3 en la alimentación. Y aquí un dato curioso, al mismo receptor neuronal que se une la anandamida se une el tetrahidrocannabinol THC, la sustancia psicoactiva en la marihuana. Esto explica en gran parte la tendencia moderna en todo el mundo al uso y la legalización de la marihuana y sus derivados. Así es lógico darnos cuenta de cómo entre menos nutritiva es nuestra alimentación, más crece la demanda de soluciones rápidas a problemas psicológicos que pueden minimizarse o evitarse simplemente con la adopción de estilos de alimentación y de vida más saludables. No obstante, en la mayoría de los países industrializados y emergentes, la población es deficiente en ácidos grasos omega 3, debido a que de los 3 omegas más conocidos, 6, 3 y 9, los omega 3 son los abundantes solamente en alimentos que casi no se consumen en la dieta moderna globalizada, en la que cada año más países basan su alimentación por practicidad y razones comerciales. El problema principal que exploraremos a detalle en otro video es que para mantener una salud óptima debemos consumir el balance apropiado de omega 3, omega 6, de preferencia de 1 a 1 o máximo de 1 a 3. Y la dieta moderna globalizada aporta una relación de 1 a 12 o inclusive de 1 a 40 o más, lo que promueve el estado proinflamatorio e inhibe el estado antiinflamatorio, al consumir muchos más omega 6 proinflamatorios que omega 3 antiinflamatorios. Así que, a menos que consumamos por ejemplo sardina o salmón 2 o 3 días a la semana y al mismo tiempo consumamos muy pocos aceites de semilla, es necesario conseguir omega 3 de suplementos, especialmente en caso de sufrir del combo depresión-inflamación. Por esto, en las últimas décadas se han estado estudiando mucho los efectos de la suplementación con omega 3 para la disminución de los síntomas de depresión. ¿Cuál es la dosis útil de omega 3 suplemental para mejorar la respuesta inflamatoria y en consecuencia reducir los efectos de la inflamación de la depresión? Esto depende de cada caso específico, por lo que es útil acudir a un profesional de la salud para evaluación. Pero, entre 200 y 2.200 miligramos diarios de omega 3 con el doble de EPA en comparación con DHA, se ha reportado puede ser útil para reducir la depresión dependiendo de la severidad de los síntomas depresivos y de la calidad de la alimentación. ¿Cuál es el mejor suplemento de omega 3? Existen muchas marcas con varias dosis por cápsula, pero es importante que solo contenga omega 3, no la combinación con 6 y 9 y que sea de preferencia de aceite de krill o de salmón o bacalao salvajes. Aquí es muy importante tomar en cuenta que la manera más efectiva de reducir e inclusive revertir los problemas de depresión es cambiar los hábitos de vida y alimenticios que llevaron en primer lugar al desarrollo de un estado proinflamatorio depresivo. No hay que esperar que solamente el consumo de omega 3 suplemental haga todo el trabajo, hay que abordar todos esos otros aspectos de la vida como llevar una dieta baja en carbohidratos, ejercicio y actividades relajantes todos los días. Y si te interesa que retomemos este tema, recuerda comentar y darle me gusta a este video, además será de gran ayuda que lo compartas con tus contactos ya que los diagnósticos de depresión siguen en aumento al punto de considerarse ya un problema de salud pública que nos afecta a todos.